... Así es, compañeros de HCH Televisión Digital, nos encontramos en el plantel donde está instalado el hospital móvil aquí en la zona sur, exactamente en Choluteca, donde usted puede observar, pues, según nos informan, que todavía no está preparado en un 100%. Según ingenieros que están a cargo de la instalación de este hospital móvil en la zona sur, estaría en diciembre, pero ya estamos hoy 27 de diciembre y no se sabe nada todavía. Según también se informa que el lunes van a estar, pues, ingenieros terminando muchas obras que hacen falta aquí, por concluir, para dar ya, ya, por concluido, pues, la instalación del hospital móvil en la zona sur. Se reportan en la zona sur, exactamente en Choluteca, se reportan cada vez más casos. Ya en centros comerciales se han reportado un 48% de positividad de casos. Ahora aumentó a un 52%. Usted puede darse cuenta cómo es que nosotros necesitamos, por qué necesitamos tanto este hospital móvil, que esperemos que también cuando esté instalado tenga todo lo que se prometió, porque lo que trae o lo que ha traído los hospitales móviles a Honduras ha traído, pues, mucha duda. Y a todos los tiene inquietos. ¿Qué es? ¿Y por qué vienen así o vienen incompletos? ¿Vendrá completo el de Choluteca? ¿Será completo el de la zona sur? Pues, eso no lo sabemos. Nosotros solo informamos que no hay avances. No hay muchos avances que se puedan reportar desde el ingreso de estos hasta la instalación. No se reportan, pues, más novedades. No hay más que informarle. Directora María Antonieta Castro del Hospital Regional del Sur, el doctor José María Paguada, director de la región de salud, pues, nos informan que ellos no tienen conocimiento de cómo avanza este hospital móvil, que será de mucho beneficio a la zona sur para controlar la pandemia que aún sigue con nosotros. Usted se puede dar cuenta, ¿va? Entonces, si las máximas autoridades de salud de Choluteca no saben, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a informar? Realmente cero avances se reporta en los hospitales, mejor dicho, en el hospital móvil de Choluteca. Puede ver usted, a esta hora, lo que nosotros informamos, la importancia de la salud del pueblo. Esta es la importancia de la salud del pueblo, mire. No les interesa. Dejen de hablar de que nos importa la salud o que el pueblo está primero. Si el pueblo estuviera primero, por lo menos yo digo que en semanas o en un mes, estuviera pues ya instalado este hospital y llevamos más de meses después que vino. Vamos a retornar a los estudios principales, los estudios. Pablo Gerardo Matamoros en la capital, con imágenes. Diego Vindel, desde la zona sur del país, les informó. José Luis, Heltigre, que marabona. Heltigre,